Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espiritista Me mandó a un baño de plantas Con cajos de manos Santalari Y gotas de agua verdida Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día reubitado ¿Dónde va a pasar? Le pasa rico Aunque ve el bajo al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hato El judío maravilloso La cartera Y ahí viene La cartera Ya no tengo más dinero Lo que no tengo más dinero Yo me perdió la cartera Hasta la cartera Ya no tengo más dinero Si uno sale de la cartera Ya no tengo más dinero Lo que voy a dar Si uno sale de la cartera Y ahí viene Gracias por ver el video. 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 Camina de lao, camina pa'lante, ya tú estás pandeao. Anda, camina, camina pa'lante, ya tú estás pandeao. Anda, camina, no seas descarao. Dice que lo vieron en la 110, comiéndose un bacalao. Anda, camina, camina pa'lante, ya tú estás pandeao. Anda, camina, no seas descarao. Tanto orgullo y tanto plante, siempre cogiendo piao. El otro judío maravilloso juega, Luis. Amén. 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 Gracias por ver el video.